Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y los saludo aquí desde el Museo de la Guerra en Seúl, en Corea, a donde hemos venido para conocer un poco de la fascinante historia de este país y también de la tecnología y las innovaciones que está creando Hyundai en los autos, no solamente aquí en Corea, sino en todo el mundo. Corea del Sur ha estado en las noticias durante mucho tiempo, recientemente con las presiones y las tensiones que hay con Estados Unidos, pero lo que encontramos aquí es un país organizado, que está en crecimiento, mucho orden, mucho respeto y tecnología impresionante que vemos, no solamente en los autos, pero en cualquier lugar que hemos ido aquí durante esta visita a Corea del Sur, nos ha dejado gratamente impresionados. Así que la guerra de Corea que ocurrió del año 50 al 53, que dividió a la península y ahora estamos aquí a solamente unas 46 millas de lo que se llama la zona neutral desmilitarizada, que está al norte aquí de Seúl y hemos venido aquí a Corea a conocer un poco de este país extraordinario, que fue uno de los cuatro tigres de la economía asiática en los años 70, 80, 90, con crecimiento anual de 7 por 7 al 10% durante casi 30 años y se ha convertido Corea del Sur en una de las potencias industriales del mundo. Hemos venido aquí a conocer un poco de la nueva tecnología que tiene Hyundai con autos de celdas de hidrógeno, autos que se manejan con conducción autónoma y modelos nuevos que son pensados especialmente para el mercado de Estados Unidos, como una SUV que se llama la Santa Fe, que está en su cuarta generación. Nos hemos dado cuenta que aquí en Corea Hyundai es prácticamente todo, aquí ellos fabrican desde locomotoras hasta tienen procesadoras para crear acero, por supuesto autos uno va por las calles y según las estadísticas 85% de los autos que se venden en Corea son de las marcas coreanas, hay cuatro grandes pero las principales son Hyundai y Kia, así que 83% de los autos que uno ve en la calle son Hyundai o Kia. Y nos hemos dado cuenta de que este país ha crecido en los últimos 10 años incluso, después de ese gran periodo de los cuatro tigres de la economía asiática, en los últimos 10 años se ha transformado y cada vez hay más hoteles de lujo, más restaurantes de lujo. En las calles se ve mucho orden, limpieza, la gente respeta mucho todas las regulaciones, los límites de velocidad, por ejemplo incluso en las carreteras que están en muy buen estado vemos límites de velocidad de apenas 100 kilómetros por hora, que son equivalentes a unos 60 millas por hora, poco menores a lo que estamos acostumbrados en Estados Unidos y se ve mucho orden. En cuanto a los autos como tal, obviamente se ven algunos autos importados, algunos europeos, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, y en Estados Unidos se ve uno que otro Chevrolet, algún Ford, pero muy poco. Los coreanos tienen un gran orgullo nacional, sobre todo por lo que ha pasado con la historia de este país, que si nos remontamos a mucho antes de la guerra de Corea, ellos han estado en conflictos con varios países, con Japón, con China durante cientos de años, han sido invadidos, y quizá eso ha despertado en ellos un orgullo nacional que se transforma en todo lo que vemos en las calles. Hablando con la gente aquí local de Corea, nos dicen que evidentemente el problema del conflicto con Corea del Norte está presente, pero ya quizá con las nuevas generaciones se va perdiendo un poco quizá el interés de reunificar a Corea del Sur con Corea del Norte, algo que sería tremendamente costoso, como sucedió por ejemplo con la Alemania del Este y del Oeste, a partir del año 89 cuando cayó el Muro de Berlín, así que yo por ahora me despido aquí desde el Museo de la Guerra de Corea en Seúl, y nos vemos muy pronto quizá en alguna otra aventura por alguna otra parte del mundo. Hasta la próxima.